Oh, qué chico tan alto y de buen porte, al parecer lo conocemos, oh sí, es Emilio Jaime. El cantante se encuentra fuera del país realizando grabaciones y al parecer muy bien acompañado. No puedo más con este chico, se ganarían si el que justo en este momento se tropiezan por catorceava vez. ¿Por qué te estás tropiezando tanto? Ah, pero sí es Luciana Fuster. Sí, y es que ambos ya no ocultan nada y tampoco tendrían por qué hacerlo, si el amor están haciendo en ellos. Ambos decidieron hacer oídos sordos a los comentarios que hacen sobre su relación y aprovecharon estos días para viajar a Miami. Bueno, había grabado otro video y lo borró. En otro tienda encima le vuelven a preguntar algo que ya no me acuerdo qué era. Y respondió, respondió, no huyes. Ah, sí, sí, sí. Tiene capacidad para mentirte. No huyes. Sí. Oye, ¿te parece mejor decir? No tienes, oye, pero. Ay, llame bonito. Te parece mejor decir, oh yes, no huyes. Es que no dije no huyes, dije oh yes. Oh yes, pero ¿por qué? ¿Qué te preguntaron? Que no una tienda. Bueno. Vayan a ver mi historia. Quiero decirle a todo el mundo que voy a ver la historia de Luciana. Vayan a verla. Pero la última no dije no huyes, dije oh yes. Entonces, como ella tiene sordera, me deja mal. Miren, esa tienda se llama Bloomingdale. ¿Dónde hemos estado? ¿Cómo se llama esa tienda? Blooming Blaming. Blooming Blaming. Pero como nosotros buscamos información, incluso debajo de las piedras, pudimos ver en sus historias de Instagram lo bien que la pasan juntos. ¿Qué estás haciendo? A Emilio le preguntan. A Emilio le preguntan si quería probarse unos lentes y le respondió, sí, sí. Y el chico hablaba español. Sí, mi, qué lucha. Ay, pero qué cariñoso es Emilio. Mientras Lucianita habla, él se acerca a su lejilla. A Emilio le preguntan si quería probarse unos lentes y le respondió, sí, sí. Y el chico hablaba español. En otro de los videos podemos ver cómo se engríe el cantante, que incluso habla en un tono más bajo. ¿Qué me compré? ¿Qué? ¿Qué me compré? Que como daste dos paredes a paredes. ¡No! Luciana y Emilio no solo se demuestran cariño, ellos también juguetean, pero esta vez en un restaurante peruano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él le hizo llorar. ¡Ay, él es increíble! Esperamos que este viaje sea para que la pareja se conozca más y no termine como otras del medio artístico.